Quiero que me des permiso rapidito porque necesito irme a combatear Mi barranquillera no te hagas la sorda, mira escucha gorda yo quiero bailar Mi camisa no está blanca y la cumbia ya va a empezar Tú no gozas ni quieres nada y tampoco de estas cosas Hoy te voy a prometer que en poco tiempo voy a volver Mira te lo juro así, barranquillera dime que sí Quiero que me des permiso rapidito porque necesito irme a combatear Mi barranquillera no te hagas la sorda, mira escucha gorda yo quiero bailar Mi camisa no está blanca y la cumbia ya va a empezar Tú no gozas ni quieres nada y tampoco de estas cosas Hoy te voy a prometer que en poco tiempo voy a volver Mira te lo juro así, barranquillera dime que sí Mi camisa no está blanca y la cumbia ya va a empezar Tú no gozas ni quieres nada y tampoco de estas cosas Ajá, Pelón Balbuena ¡Epa! ¡Chau! Mi camisa no está blanca y la cumbia ya va a empezar Tú no gozas ni quieres nada y tampoco de estas cosas Te lo juro así, barranquille ya va a empezar Música ¡Gracias!